Siento que estoy dependiendo de este sonido Soy atraído y envuelto en una espiral En el que giran todas las cosas conocidas Y nadie sabe hasta donde podrás llegar En este viaje deseado y vertiginoso Una palabra que no me animo a decir Algo me guía y hasta mi filosofía Y al menos queda un motivo para reír Hay algo de mí que me conseguí Olvidándome, reflejándome, no puedo vivir Si la música no podría enfrentar el dolor Míralo, mi gurú, me contiene como tú Ámalo, óyele, es genial, acércate, ya verás No vas a querer irte nunca más de aquí Este amor es así, se puede compartir Con cualquiera que pase a tu lado Yo te lo cuento porque estoy emocionado Y la pasión a mí siempre me da resultado Siento que estoy dependiendo de este sonido Soy atraído y envuelto en una espiral En el que giran todas las cosas conocidas Y nadie sabe hasta donde podrás llegar Míralo, mi gurú, me contiene como tú Ámalo, óyele, es genial, acércate, ya verás No vas a querer irte nunca más de aquí Este amor es así, se puede compartir Con cualquiera que pase a tu lado Yo te lo cuento porque estoy emocionado Y la pasión a mí siempre me da resultado Hay algo de mí que me conseguí Olvidándome, despejándome No puedo vivir sin la música No podría enfrentar el dolor Míralo, mi gurú, me contiene como tú Ámalo, óyele, es genial, acércate, ya verás No vas a querer irte nunca más de aquí Míralo, mi gurú, me contiene como tú Ámalo, óyele, es genial, acércate, ya verás Que encontré el sonido que busqué O tal vez yo no sé si busqué lo que encontré Pero a mí me da igual, no voy a profundizar Cuando estamos así, podemos iluminar Y la luz que me das, la reflejo y hago más Mucha más que la que se refleja cuando tú no estás Mucha más luz Mucha más luz Que la que se refleja cuando tú no estás Mucha más luz Mucha más luz Que la que se refleja cuando tú no estás